realizaron un operativo antidopaje a los motoristas de la Terminal de Oriente ubicada en Soyapango. El objetivo, que puedan viajar seguros al oriente del país, también los turistas y las personas que se van a movilizar a ese lugar. Según las autoridades, este año ha habido un aumento de motoristas que manejan bajo los efectos del alcohol. Usuarios ven bien este tipo de actividades encaminadas a que los motoristas manejen con responsabilidad. Recuérdelo, hay que manejar con responsabilidad. En vacaciones y siempre. Cambiamos de información.